Estoy Como verás en un dilema Esta atracción ya es un problema Y no sé si valdrá la pena Terminar con esta amistad Que ya tenemos de años No sé si en vez de hacernos bien Nos va a causar un daño Pasar de ser buenos amigos A ser amantes clandestinos ¿Qué irá a pasar si me animo a robarte un beso? Y al final cedemos y tenemos sexo A lo mejor después de haberlo hecho Y se acaban las ganas y muere el deseo Y la novedad se vuelve aburrimiento Y no queremos verlos ¿Qué pasará? Si me arriesgo a robarte un beso No puedo más Y no es por falta de respeto No sabes cuánto Espera el momento De decirte todo lo que yo te quiero Ya no es de amigos Lo que estoy sintiendo Y me quema por dentro Por eso es que me pienso Antes de intentar Robarte un beso Terminar con esta amistad Que ya tenemos de años No sé si en vez de hacernos bien Nos va a causar un daño Pasar de ser buenos amigos A ser amantes clandestinos ¿Qué irá a pasar si me animo a robarte un beso? Y al final Y al final Sabemos si tenemos sexo A lo mejor después de haberlo hecho Se acaban las ganas y muere el deseo Y la novedad se vuelve aburrimiento Y no queremos verlos ¿Qué pasará? Si me arriesgo a robarte un beso No puedo más Y no es por falta de respeto No sabes cuánto Espera el momento De decirte todo lo que yo te quiero Ya no es de amigos Lo que estoy sintiendo Y me quema por dentro Por eso es que la pienso Antes de intentar Robarte un beso Robarte un beso